Dicho todo lo que hemos dicho, nos queda darle al play. Hoy, capítulos de los God, ¿vale? Capítulos de los fucking God. Chicos, let's go. Día de hoy viernes y disfrutar bastante. ¡Hostia! Donde duerme el dios Varian. ¿Esa sería la... El símbolo de la carta esta de... ¿Cómo se llama? ¿Force Up o algo así? ¡Dios! Lo ha notado, ¿eh? ¿Me ofreciste tu vida? ¡Venganza! ¡Los Numbers sellados! ¡Tía, qué guapo, tú! Pero con la cantidad... Bueno, ¿te puedes pedir y pides eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se le mete dentro! ¡Si se tuviera...! ¡Oh! ¡Tremendo Power Up! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bú! ¡Llevaos! ¿Qué pasa? Claro, es que ahora ha tenido un power Ahora por mucho que le echen la culpa Va a dar Por los numbers que van a estar ¿Qué coño es eso? ¿El comentarista? ¿El presentador, hermano, tío? ¿Virtuel lo que es? ¡Ala, ala, ala! ¿Reís qué? ¿Qué teada, bro? ¿Qué teada, bro? ¿Qué teada, bro? ¿Virtuel, tío? ¿Virtuelo, tío? ¿Virtuelo, tío? ¿Virtuelo, tío caro, tío? ¿V unload Cobo, tío? ¿, malo DNA con gulas? Le ha dicho la antena de la hermana La antena Ah! Ah! ¿Aó? ¿Ale tricked Judas? ¡Ah! ¿ ¡No part... ¿¡No! ¿¡No! ¿ milliseconds are you !? ¿G Steven, ¿¡் baby ! ¡Expl cocí ! ¡Hotía! Pues ahora vamos a tener al Varian buscando los 7 number exclusivo y Yuma Yastra por otro lado. ¡Guau! ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? A ver, obviamente no los quiero saber todavía, Neymar. Nos los dirán en su preciso momento. Son sobre todo físicamente hablando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si miras! ¡Gracias! ¡Se lo encontraron! ¡Hostia! ¡No puedo usar la fuerza actual! ¡No lo haré! ¡Esto es probablemente un avión de Astral! ¡Esto es probablemente! ¡Esto es probablemente! ¡Esto es maldito! ¿No sabe que él es Barrihor? No lo han notado, ¿eh? ¡Esto es probable? Siento de distancia. ¿Qual es Javier, Leon? ¿Stopicis le pasó… Se puede aller en una acapa de energía. ¡ENT看en. ¡Es que Bhunas de Qu région, ¿eh? ¡Yo, Keléu, el campo! ¡Vamos the dató! ¡Vamos por eso! ¡Por disputas mucho, ¡vamos siempre! Ah, va a confiar en esa hora, ¿eh? Pues va a engañarlos A ver, el brazalete no tiene por qué Es un brazalete normal y corriente, ¿no? Lo ha salvado Sabe que tiene que hacerlo para que confíen en él, a lo mejor, ¿no? Ah, se preocupó de verdad, no me lo creo eso, Dark Que luego podrá ser o no, pero yo no me lo creo, ¿eh? Si es quien es Ahora vayas un Ey, el nuevo Number ¿Por qué le sale pelo de un ojo? ¿Por qué le sale pelo de un ojo? Duel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué buena! En vez de en la main 1 hacer Hope con los monstruos normales para en la última main invocar a Hope. Es buena. Es muy buena. ¡Oh, my God! Por cierto, hemos tenido nuevo opening cuando he ido al baño, ¿verdad? Luis, ¿te estás quejando de algo, Luis? ¡Suscríbete al canal! Si no se inmuta, ¿eh? Pero los va a plastar Ah, vale Digo, no le va a dar tiempo a ganar a Yuma Bienvenido, Lega ¿Qué tal estás? El vínculo que compartimos abrirán nuevos caminos Pero Astral estaba cabreado con Yuma Recordar ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, es un... O sea, básicamente lo está desgastando, ¿no? Deck, full desgaste Full efecto de quitarle vida y quitarle vida ¡Tanendo! 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 ¡Que le hace caso! ¡Flipas! ¡Tanendo! ¡Sky Pegasus! ¡ BOB! ¡Vamos reato! Tenemos un problema Que se va a quedar a 200 puntos de vida No se ha quedado a 100 puntos de vida ¿Sabéis lo que implica que no se queda a 100 puntos de vida? Que no puede hacer el Power Up Y encima todo Astral puede desaparecer Oibo No quiero desconfiar de los demás En la vida real Yuma estaría muerto ya Una de tus cartas al cemento Oh 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 tremenda capada este tipo de jugada carta trampa se asemeja más a tener esta otra produce de por ejemplo en el juego master duel que nosotros estamos jugando este es un robo del destino un emperador de los deseos así me siento yo chicos así me siento yo cuando invoco al purreli gordete en nuestro deck purely vamos 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 lo va a destrozar ¡Qué auténtica locura, hermano! Fuera bromas, lo digo totalmente en serio Que el gato, el gato gordo, gordo Alucinaríais ¡Oh! Y le da el number, el number ¿Este se considera uno de los number secretos o legendarios de este arco? ¿O cómo se llame? Vale, 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 vale Su padre es más que todos los XY de Zexal Porque vais a flipar con el gato de gordo Porque es muy gordo Otro capítulo que se nos va Y qué afortunado soy De los capítulos que estamos viendo últimamente Y dirás, Davish, ¿a qué te refieres exactamente? Pues exactamente me refiero Chicos, a que me están fascinando Me están encantando Los animes que estamos viendo Porque se me están pasando todos los capítulos súper rápido Voy a tener que ir a por la cena Y cenar junto a ustedes, ¿eh, chicos? ¡Liz! Gracias, Liz, por pasarte a saludle Junto a ustedes Todos los capítulos que vamos a tener hoy Y el pedazo de stream, ¿eh? ¡Gracias! Vector sigue haciendo de la suya Que él es el verdadero rey Literalmente va a ser Venom ¡Let's go! ¡Nie! Yo creo que al final Poteler al 96 Como el enemigo Haciendo una referencia clarísima No sé si acaso he hecho ni mucho menos 96 Que encima todo está rotísimo Mira Vector lo va a engañar Es que lo va a engañar No sé si acaso 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 Es que como yo No sé si acaso No sé si acaso y se dejará... ...gañar. Yo creo que va a desconfiar 96, ¿eh? …ya, ya…bite. …decireba... …hayruma… …ya metá hooga… …aí krii desu… …da na… …diczasous… …drajez ¡na xiu ...drajez tawha ne? …naka ...kimi warlui... …no ka ve.. …na... djaילו ma... …tseki nokténsetska... …nagetíte… …pseki no... ...e do... ...kakono hitto ty... ...dakono hitto di... ...iyame teho... …nanka ko wa... ...doki wo ko e ta... …selmeni noe nelu... ...kata ri koke. ¿Qué pasa si está mal? Como se encuentre ¿Va a ser una p*** con 96 de por medio? El monstruo de Joy No sé ¿Va a ser? 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 Sí El anime es bueno Pasa que tienes que saber el contexto Para enterarte de las cositas, claro ¿Va a ser? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está aquí? Como se halla la llave de la llave. ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo! ¡Yuma! ¡Yuma! ¡Puctor! ¡Oye, oye! ¡Súbilo! ¿No te llamas a este año? ¿No te llamas a este año? ¡Muy! ¡Puctor! 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 ¿Eso sea música de comina? ¿Duele el total? ¡Puctor! 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 ¡No te llamas a este año! ¡¿Dú Virginia! ¡Puctor! ¡Cuid maioria de esto! ¡Par,해�habGold! ¡No! ¡Puctor! ¿Puctor! ¡Vание al inputtumicir tú! ¡Puctor! ¡¡Ahí! Quien tenga el duelo, ¿CÓMO? Hostia, que batallón, que batallón tú Hostia, un entorno de pelo amor Hostia a mediante cruza Hostia, que sa Meredith Hostia, que entreno a RII Hostiaov, el disc Hostia, un seroso ée Duelo de astrales Duelo de astrales ¿Puede ser uno de los que visualmente sean los más... Me parece guabi Obviamente de los que hemos visto Todavía nos quedan por ver, claro Duelo de astrales Duelo de astrales No le basta con estar rotísimo Su carta Hope, ¿verdad? Estaba claro Que era Hope El que iba a sacar ¿Cómo? ¿Cómo? A 1500 Y 1500 Que se lleva por ¿Vale? ¿Eh? ¡Uuuh! 1500 de... ¡Oh! ¡Grande astral! Está demostrando ahora mismo ser el verdadero carreante ¡Uuuh! Dios Hostia Nos están demostrando que Yuma ha sido carreado en todas las batallas que ha tenido ¡Vuelo de astrales! Buah Que locura eh Que se nos ha terminado ya Otro capítulo chicos Que se nos ha terminado ya el capítulo 101 Que se nos van los capítulos Que llevamos dos horas de directo Y tengo la sensación que acabamos de empezar Que se nos van los capítulos Davies que prefieres Novia otaku O novia ninfómana See ¡Gracias! ¡Gracias! 65 Este es el legendario, ¿no? Este es el 7 number legendarios Que tenían que buscar Y este es el segundo de los 7 El primero ha sido el 44 El segundo guardián, sí Ahora es Yuma quien le da consejos a Astral ¿Vale? El efecto del nuevo Nambe ¡No! ¡Un negador de efectos! Está en el meta, chicos ¡Negador de efectos! Eso es meta seguro ¡Dios! ¿Cómo que no terminas? ¡Dios! ¡Parece buena! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Nueva evolución, eh! ¡Con la Rank Up! ¡Ahora tenemos nuevo Power Up! ¡Y que espero que visualmente sea increíble! ¡Como todas las Rank Up! ¡Está guapo, eh! ¡Está guapo! ¿Eh? ¡Venga, hombre! ¡Si recibe eso, Astral ha muerto, eh! ¡Exxys Ribbon! ¡Suscríbete! 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 ¡Nanvers 39! ¡Suscríbete! ¡Hope! ¿Vuelve de entre los muertos? ¡Extxys no Overlay Unit! ¡Varagakyo! ¡Judge Devil! ¡Suscríbete! ¡Buaas! ¡Se resiste, eh! ¡Buaas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, este es para luego de憂ir! ¡Ay, ... Ajúons! ¡Suscríbete! ¡Maiú ¡Gracias! ¡Agîñrarte! ¡¿Ahora tenemos y el sueño? Sí, le acaba de decir No seas un Yorika Z, pero literal, ¿eh? No seas un Yorika ¿Quieres que te cague a piñas? Cágame en el pecho mejor ¿Te imaginas? Carísimo, ¿eh? Buas El robo del destino, ¿no? ¿Leal de fusión? A Neox, perdón A Hope A Hope Qué bueno que Astral, tío Qué bueno que eso, ¿eh? Mira cómo Venom tiembla, ¿sabes? Pion Ya no tiene más unidades de Overlay No tiene más cartas equipadas ¡Vacadísimo! 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 Venga ya, hombre ¡Venga ya! ¡Esa carta no la me ha puesto! ¡Me ha puesto! Y encima activa ahora La Marian Ford Si no estaba roto El normal Pero por qué Por qué me fascinan Tanto Las formas como Dark ¿Sabes lo que te quiero decir? Él mismo se ha convertido en un caos No ataques, no ataques Un empate Entre Venom y Spiderman Hola, gríos Necesito mi jícara de chocolate, chicos Necesito mi jícara de chocolate ¿Qué hace aquí? El Kaitos Los Namber ocultos Hostia, pues bien buenas que están, Alvarito Es hora de que esos dos despierten Potente el porro Ya lo creo Ya lo creo La verdad es que sí Luis Dale sin miedo Los Brian se ven perros Uy, este nargo Hostia Y la mosca cojonera, tío Venga ya, bro La mosca cojonera, eh ¿A qué exactamente, Luis? ¿Qué dice? A ver, ¿quién más quiere? A ver, ¿quién más quiere? Han, llévate cuidado hoy. ¡Anda, Luis! ¡Hazlo ahora, Luis! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ahora estás más blandito, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta! ¡Está basada en Europa! ¿Una Europa antigua tipo Roma o algo así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Italia! ¡Es una lástima! Que Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! No esté tan bien considerado como otros juegos, eh. Que el mejor jugador... De forma profesional... No hay patrocinadores... No hay patrocinadores... ¡No hay patrocinadores... A mi me apetece Crear mucho contenido de los juegos de Yu-Gi-Oh Veremos a ver como lo consigo hacer o no Pero me interesa Veremos a ver como los juegos de Yu-Gi-Oh ¡Sé bien! ¿Qué os parece, chicos? 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 ¿Si como pasta voy a engordar? ¿Qué dices? ¿Qué os parece, chicos? 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 ¿El duelista debe correr un gran riesgo para usarlo por algún efecto que tenga en contra? Entiendo ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, ¿qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, chicos? ¿Otra vez lo han poseído tío? Vamos a tener un tag duel ¿Era tag duel como se llamaba, verdad? ¿Dios se va a cabrear el Juman? 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 ¿Cuántas veces ha utilizado la misma técnica? ¿Yuma? ¿Los mismos otros para invocar al mismo personaje? ¿Sí? Sí, 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 sí lo sé, sí lo sé, pero joder ¿10 y 13? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, porque activa su efecto Que su efecto va a estar rotísimo ¿Cómo? ¡Hora de los putazos! Ya, pero yo también te digo, ¿eh? Es como Leomond Y el riesgo que tiene utilizarlo, ¿sí? Alito, ¿qué te ha pasado? Porque Alito es un tremendo desgraciado, tío O sea, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo Con que Alito es un tremendo desgraciado Pero como no hay otro, ¿eh? Como no hay otro, bro Pero bueno, chicos Aquí no somos nadie para la crítica ¿Vale? No somos nadie para la crítica Y lo que tenemos que hacer es ver La resolución de esta batalla ¿Sabes lo que te quiero comentar, no? Tenemos que ver cómo se desarrolla Y cómo continúa, por supuesto El batallón que tenemos por delante Tampoco me deja ¿Pero qué os sale? Para no dejaros comentar No entiendo ¿Pero qué os sale? Tampoco me deja doble knockout ostia la revidiada la baneada que se ha llevado Han totalmente merecida de acuerdo con ello vale que de mazo no de los yosuke de mazo yosuke de mazo el ataque como sea se acaba de sacrificar que mujer hermano pero esto ha servido para ganar la batalla esta en la mierda pero menuda salvada de la waifu hermanos dios es que le esta haciendo sufrir eh yosuke de mazo yosuke de mazo yosuke de mazo yosuke de mazo pero no se que ponia no me ha dado tiempo pero cuantos siglos me has baneado tu sabes davis porque los osos pandas llegan tarde porque bambus yosuke de mazo 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 su el que Coño la garganta hermano Y Goushe va con todo Pero Goushe con eso ha cobrado con 5 Y Goushe Y Goushe Y Goushe Y Goushe Y Goushe Está medio zombie pero ha despertado gracias a la waifu eh Y Goushe 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 Haciendo vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ohhhh! 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 ¡BINGA! ¡Y no vuelvas Alito! ¡Ohh! jajajajaja wuuuuuuuuuuuuut que espectáculo bro esto me recu- Alito no está Alito se fue Alito se aleja De mi vida Estos seis capitulazos Que hemos podido disfrutar Como los titularíais vosotros Los Namber ocultos Por ejemplo Ostia Kendal Pues te perdiste Casi todo el Los Namber legendarios Esa es buena Bueno la verdad es que la pelea guapa Ha sido la de los dos astral Podrías tener el titulo de la pelea guapa Hasta El numero Secent Noventiséis Contra Y como se ha llamado la nueva transformación Como me gusta Yu-Gi-Oh Como me gusta Yu-Gi-Oh Como lo estoy disfrutando Como me gusta Yu-Gi-Oh Como me gusta Yu-Gi-Oh Como me gusta Yu-Gi-Oh Como me gusta Yu-Gi-Oh